La moción que vamos a llevar el Partido Socialista a este pleno, a este próximo pleno del jueves, una moción titulada «Creación de un registro de proveedores y profesionales para los contratos menores y con la mejora del perfil de transparencia del Ayuntamiento de Linares». El título lo dice todo. Creemos que es bueno que la transparencia fluya y sea un pilar imprescindible en el Ayuntamiento de Linares con los linarenses y la empresa de Linares. Sale del trabajo que ha hecho el grupo de trabajo del PSOE de Linares, de Emprendimiento, de Hacienda y también lleva la parcela de contratación y viene a poner un poco de luz sobre las sombras que nos estamos encontrando por este equipo de Gobierno. Como sabéis, los contratos menores son todos aquellos que salen con una cuantía menor de 40.000 euros en obra y de 15.000 euros en suministros y servicios. Y la justificación, sobre todo cuando se sacan contratos menores, es la cuantía, pero también la agilidad. Históricamente se le ha dado preferencia a este tipo de contratos para agilizar la Administración y también viendo la utilidad que tienen para darle solución a lo no previsto en el Ayuntamiento. Pero ya me dirán ustedes si no tener previsto los presupuestos del Ayuntamiento de Linares, que todos los años tenemos los que gobernamos, la obligación de sacarlos y sacarlos a través de un contrato menor es algo que agiliza o que no estaba previsto en nuestro Ayuntamiento y en este equipo de Gobierno. La finalidad de esta moción es esa, elaborar un registro de proveedores y profesionales abierto y actualizable para celebrar estos contratos menores que saca el Ayuntamiento de Linares en pro de la transparencia, en pro también de la publicidad y, cómo no, de la concurrencia competitiva. ¿Y por qué presentamos esta moción? Está claro, la transparencia en la que este equipo de Gobierno otra vez nos está acostumbrando, ya pasó hace un año, en esos tres años de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en aquel entonces, a ser el Gobierno menos transparente de la historia de Linares y, otra vez más, la transparencia brilla por su ausencia. Esta moción viene a solucionar esa falta de transparencia, sobre todo en estos contratos menores que, por ejemplo, el grupo municipal o los demás grupos municipales nos enteramos por un decreto que venía en el pleno anterior. Los ciudadanos se han enterado por lo menos los medios de comunicación y, lo más importante y lo peor, que a los empresarios de Linares, por ejemplo, ni siquiera se han enterado eso, eso ha hecho que pierdan la oportunidad de poder, ya que han sacado, externalizado por primera vez en la historia, estos presupuestos de poder ofertar esa asistencia técnica al presupuesto de su ciudad. Otro ejemplo, por ejemplo, es sistemáticamente están sacando contratos a espaldas también de los grupos municipales, sin informar previamente las comisiones informativas, como, por ejemplo, esa asistencia jurídica, que no hace más que externalizar este ayuntamiento teniendo, como todo el mundo conoce, servicios propios, jurídicos, nuestro ayuntamiento. Y no sabemos con qué finalidad, aunque también preguntaremos cómo es nuestra obligación. ¿Y por qué también la publicidad? Creemos que es importante. Hay empresas de Linares u otras empresas de fuera de Linares que no se enteran de esos contratos menores que saca nuestra Administración. Hemos hablado con muchas empresas y muchas personas y se quejan de eso, de que este Gobierno vuelve a no ser transparente y, como ellos dicen, siempre trabajan los mismos para el ayuntamiento, siempre trabajan sus amigos. El ejemplo más flagrante es ese contrato jurídico externalizado del ayuntamiento de Linares que ha recaído en una asistencia jurídica de una persona que comparte despacho con un teniente alcalde de Linares. Algo que nosotros creemos que, al menos, no debería de ser ético. Con esta moción tratamos eso, obligar a llamar a todos los proveedores, a todos esos profesionales que quieran voluntariamente adherirse a ese registro o a este registro que proponemos y, para eso, para que puedan presentar sus ofertas. Y, por último, también esta moción lo que busca es esa concurrencia competitiva que tanto falta le hace a las Administraciones para poder dar servicios de calidad y servicios económicos. Si la ley obliga a que sean tres las ofertas que presenten al ayuntamiento para sacar estos contratos menores, si siempre se les pide a los mismos o, al menos, no sabemos cuál es la fórmula que están utilizando para que esos contratos recaigan en los mismos o, por ejemplo, para que ese contrato –no sabemos cuál ha sido la fórmula– para que ese contrato se vaya a Villacarrillo, el contrato de presupuesto de Linares, creemos que, si existe este registro, obligará a solicitar el presupuesto, por ejemplo, de Linares o algunos contratos menores a más gente, a más proveedores, a más profesionales, haciendo la contratación menor del ayuntamiento de Linares más barata, más competitiva y con más garantía, sobre todo para ellos, para los linarenses, que creo que se los merecen. Sus contratos se están ahora mismo, creemos, haciendo a espaldas de la ciudadanía, porque lo están haciendo a espaldas de sus representantes, que somos los grupos municipales de la oposición, y creemos que esto mejorará, sobre todo, la transparencia y la agilidad de nuestro ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.